El sábado 13 de mayo, MPI te conecta con la Misa en el Día de la Virgen de Fátima. Oh corazón imaculado de María, reina sobre el mundo del imperio. En vivo, desde la Vicaría Castrense. En Fátima, la Virgen Santísima prometió, por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Misa solemne por la Virgen de Fátima, sábado 13 de mayo, 19 horas, MPI, nos conecta siempre.